Hola, hola a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de la sala de trading. Vamos a aprovechar este premarket a revisar los varios trades que me enviaron, el resto de trades que me mandaron ustedes y primero que nada vamos a empezar comparando con lo que yo hice. Realmente que estoy muy, muy, muy contenta con el grupo, cómo han respondido, cómo lo están logrando e inclusive entender el por qué es que ha sucedido esto y principalmente es porque hay una buena divergencia entre lo que es la acción del precio y si quieren lo podemos ver mejor en velas diarias, yo creo que queda más claro. El Nasdaq tiene un retroceso en este momento de aproximadamente casi 7% desde el pico, no es un máximo de todos los tiempos que hizo hace unos días y entonces tiene un posible soporte aquí en esta línea de tendencia, no soy muy proclive a las líneas de tendencia, ya lo saben que no las dibujo mucho, pero quiero que entiendan la divergencia que hay. ¿Por qué viene bajando el Nasdaq? Bueno, también viene enlazado también con lo que está haciendo el Bitcoin y muchas tecnológicas. ¿Por qué está tan fuerte en comparación? El Russell, que si bien hoy baja, pero en definitiva en todos estos días, de estos días se ha retrocedido y muy, mucho menos. Y el SP también, porque viene y tiene una gran resistencia en esos 3.860 que nombrábamos de ser, entonces está testeando también soporte importante. Y fíjense en el Dow Jones, como hace ya varias jornadas, que tiene una especie de días doji, en el cual tiene algunos de sus componentes que se están, en definitiva, beneficiando con lo que se considera como la apertura de la nueva economía con el tema de las vacunas. El VIX ha aumentado un poco, pero igualmente estamos en niveles bajos. Y entonces, ¿sabes? Esta es el Nasdaq, que fue el que más se benefició con el tema de la pandemia. Tiene muchas tecnológicas que están a modo de toma de beneficios y también ha rastreado un poco por el retroceso que está teniendo el Bitcoin. Eso es importante entender la divergencia que hay entre los índices y, a su vez, el rango también un poquito más estrecho de negociación que ha tenido el Russell, ¿verdad? Mucho más alcista que el SP. Y el SP ha rastrado porque tiene, además, uno de los componentes que está a modo toma de beneficios, también que ha subido muy mucho, que es el caso de Tesla. Entonces, hay toma de beneficios en Tesla y tiene un poquito más de caída, bastante más caída el Nasdaq en comparación al SP500, pero esa es la razón, ¿no? Entonces, tenemos una buena divergencia entre la acción del precio, lo que está haciendo el Dow Jones, con lo que está haciendo el Russell y lo que están haciendo los otros dos. Es por ese motivo que el SP500 tiene algunos episodios laterales, a pesar de que han habido algunos episodios tendenciales luego de esta primera hora, principalmente, y podemos verlo y, además, o algunos de los compañeros estuvieron también negociando en la tarde y pudieron sacar beneficio a esta linda tendencia que se dio al mediodía, si quiere, y después, inclusive, se dio también todo para abajo. De destacar también la buena tendencia, esto fue hacia el final de la jornada, ¿no? Destacar también la buena tendencia, excelente tendencia que ha habido también en lo que es la jornada europea. La jornada europea ha estado de lujo este tipo de formaciones, de negociar por debajo de las dos medias móviles y contra el cierre, un nivel clave, ¿verdad?, de los que tenemos en cuenta, ha sido espectacular aquí y la sesión europea empieza a las 2. Entonces, a las 2 se apoyó en la zona de pivote, retrocedió, no hizo nuevo máximo, terminó haciendo una especie de M y entonces, bueno, rompió aquí. Esto es una figura clásica del análisis técnico, ¿bien? Y después aquí en la zona de mínimo del día anterior también se dio una oportunidad de una muy buena tendencia, bajó como nada, como nada 20 puntos. Entonces, muy, muy bien, muy aprovechable. Entonces, ojalá se dé la oportunidad de tener algo así. Si no, vamos a tratar de defender el día con lo que tengamos, ¿bien? Entonces, hay una buena resistencia, primera zona de resistencia va a ser 63, 54, luego la zona 60, 61, y bueno, vamos a seguir haciendo el plan de traer. Ahora voy a ir a comparar lo que hicimos a hacer en la primera, ¿sabos, pere? Solamente la primera media hora, las primeras 40 minutos, y de la misma forma que lo veíamos el jueves pasado, que cuando yo veo el precio moverse en forma muy brusca y atravesando las medias móviles como mantequilla, entonces ahí es cuando yo prefiero esperar un poquito y entonces esperé un chiquitín y al ver que por encima de las medias móviles, en el punto de control se apoyaba y rebotaba de aquí en el inicio, intento en esta primera banderita y después reintento el retroceso. Tenía total lógica este retroceso en 74, 75, falla, fenomenal, ningún problema, me meto en esta primera banderita, falla en seguir hacia abajo y luego, bueno, empiezo a apostar al alza y fue lo único que hice, apostar al alza. Nunca hago este retroceso a las medias móviles, nada de esto, no lo hago hasta que no tengo, esto, un buen rebote del punto de control y hubo uno de los compañeros que hizo y que lo vamos a ver ahora, rebote desde el punto de control en forma espectacular. Entonces, básicamente después lo que me salvó el día fue la metralleta utilizando el canal, entonces algunos quedaron un poco enganchados yendo un poquito por arriba, ¿verdad? Entonces siempre lo que decimos, ¿no? La media móvil es tu red de contención, te permite tener stops de protección ajustados y otra cosa que es bien importante, en esta última chance que le di al precio, me había dado la chance aquí, ¿verdad? A que saliera, me sacó el real stop. Después aquí tomé beneficios rápidamente al ver que el Nasdaq no acompañaba la fortaleza del Russell. Entro nuevamente aquí en 83 y en 82, que fueron los lugares donde básicamente había estado entrando aquí y acá es cuando ya no tienes que ni pensar en volver a entrar acá. Una por la cantidad de repetición que tenemos. Otra porque rompe línea de tendencia. Otra porque desde 89 casi que tocó a 84, ya tienes bloques rojos, tienes además un cuchillo afilado que viene en caída. Nunca intentas agarrar un cuchillo afilado. Fíjate que hemos tenido un cuchillo afilado ya aquí, aquí también hemos tenido también un cuchillo afilado cayendo desde el décimo piso. Entonces, no tratas de agarrar esto. Y cuando yo salgo y salgo con trail stop, que además podría haber salido perfectamente acá, el trail stop me hizo dejar por lo menos un punto. Yo le corrí el trail stop en vez de usar 2.5, como siempre uso. Fui un poco más generosa, porque bueno, aquí era la zona del breakout de los 30 minutos inicial y se podía apoyar aquí y continuar al alza. Pero bueno, no lo hizo. Lo que sí quiero destacar, que yo no hice, pero lo explicamos bien a ser, que en esta zona, teniendo un cuento y fijando de la misma forma que fijábamos acá, 82, 83, aquí fue posible hacer metralleta. Entrando por acá abajo, no, entrando por arriba, ¿verdad? En 80, en 79, 78 fue tu peor precio. No 75, no 76. Es por acá arriba que se entraba porque te permitía poner un stop bastante conveniente. Y si te quedabas con algo acá, acá te sacaba el trail stop. Cuando ya tienes varios intentos y ves que tienes un rebote importante, no sigas intentando en corto, ¿verdad? Y no sucede Golden Cross. Entonces, todavía está habilitada la apertura de cortos por debajo de las medias móviles, ¿verdad? Está todavía habilitada. Esperen al Golden Cross. Si esperan al Golden Cross y esperan a tener una sujeción contra la media móvil, van a ir muy, mucho mejor, muy, mucho mejor con los stops de protección, más reducidos y van a tener un mejor resultado, mucho mejor resultado, ¿bien? Entonces, hay tres perdedores, pero no hay días perdedores. ¿Por qué? Porque se presentan tantas oportunidades con el sistema en el día que no vale la pena angustiarse si en la primera media hora o en la primera hora ya no tienes hecho el día, porque después vas a tener muy, muchas más oportunidades para aprovechar durante el día, ¿vale? Como ven, son muchas la cantidad de emails con el resumen de los tres realizados que me han enviado. Vamos a ir solamente en algunos de ellos. No vamos a poder revisarlos todos seguramente. Y voy a empezar con, bueno, María José que termina con 3,75. Muchos y en esto quiero destacar la fortaleza que han tenido en recuperar pérdidas. El mismo stop que yo tomé muy bien, me ha entrado aquí en este punto que teníamos fijado, punto de control, muy bien aprovechado. Y después aquí es lo mismo, ¿no? Es parte de estos 2, 3 perdedores que tomaste. Fue siguiendo reglas, estaba muy bien, pero fue parte de lo que estuvieron así soplando. Pero me gusta muy mucho lo que hiciste aquí repitiendo las mismas entradas, fijando al precio. Lo único que en algunos que hayas podido sacar un punto que pudiste haber sacado en todos y a los puntos. Me gusta mucho. No intentes, perdón, no intentes aquí hacer este largo porque ya estábamos por debajo de las dos medias móviles, ¿verdad? No había todavía Golden Cross, pero ya estábamos indicando que no era para hacer largo por más que se estaba apoyando donde se había apoyado antes aquí. Entonces este estuvo un poquito de más. En el caso de Lara, detecta lo que veíamos el jueves pasado también, ¿verdad? Que intenta en largo aquí, en retroceso, igualmente venía con su filado. Intenta corto también, como yo, no sale rápidamente y entonces ahí espera a la definición. Lo único que tengo para decirte, Lara, a pesar de que sacaste 8 puntos y medio, que es casi el objetivo diario de 10 puntos, a destacar cómo hiciste el scalping en forma repetida, pero no quedar colgada aquí en donde era el estudio de Pivote, tratar de entrar más contra la media móvil. Me gusta mucho más como lo hiciste más cuando entraste más contra la media móvil y acá me gusta que hayas entrado con 3 contratos y ya has repetido el mismo trading que te hizo, repite, salir salir adelante con el día, ¿no? Entonces, felicitaciones también. Me gusta mucho también lo que hiciste aquí, Tony, al fijar el punto de control como zona de soporte e intentar en la media móvil de 200, será recado, pero estaba bien hecho, realizado el impulso y después, bueno, la metralleta en el mismo lugar. Muy bien, muy bien fijado, 9 puntos y medio de beneficios, excelente. Miguel, veo que señalaste en los lugares para entrar con metralleta, señalaste todo muy bien, pero, bueno, no te gustó todo este vaivén que teníamos y, bueno, hiciste para abajo con más tranquilidad y excelente. Lo único que tengo para decir es aquí mal puesto el stop, ¿ven? Entrada aquí, el stop estaba bien colocado, pero después las entradas contra la media móvil y muy bien señalada la zona, entonces, zona para arriba, zona para abajo, excelente. 6 puntos o 300 dólares, excelente, a pesar de igual un stop aquí pequeño que no valía la pena tomar, realmente estaba muy abajo en la entrada, quizás, sí, mejor tomar un pequeño stop, ¿verdad? Porque lo puedes recuperar, pero esto lo pudiste hacer y haber llegado a los 8 puntos, perfecto, pero igualmente 6 puntos está más que bien. Y, bueno, aquí, retroceso, igual que yo, tomado el stop, está bien tomado el stop, no está mal hecho el trade, era parte del vaivén que tenían en el lateral, después bien agarrado, bien señalizado, además, la zona de punto de control, muy bien hecho aquí este trade. No me gusta que te quedes enganchado con tanto stop aquí en esto, no vale la pena, y después cuando entraste, no entraste mal, ¿verdad? Pero una pena que no has permanecido para más. Y, bueno, después sí, terminaste, salvaste el día con 4 puntos y medio, pero realmente que te cepillaron demasiado acá, te limpiaron demasiado, mucho, mucho stop, y aquí en estos igualmente supiste aprovechar y se pudo sacar más, ¿verdad? Pudiste igualmente llegar perfecto a tus 8 o 10 puntos de target o 6 puntos de target, por lo menos, en forma muy fácil con esto o si no con lo que mostrábamos después a continuación, ¿verdad? Con algunos errores para corregir el primer trade, el mismo stop que yo, luego el segundo, misma salida que yo, muy bien salido, después aquí intentaste en corto, punto de control para abajo, te sacaron con un stop, y después, bueno, no me agarres esto cuando va bajando, está bien la entrada y tomado un pequeño stop, está bien la entrada acá y tomado un pequeño stop, se pudo haber sacado igualmente algún puntito, y no me gusta mucho esta entrada acá, es un poco arriesgado, pero bueno, era el soporte contra el punto de control, estaba bien hecha la entrada, ten más fe en quedarte con esta entrada porque acá pudiste hacer mucho más, y lo mismo aquí en esta metralleta en la cual te quedaste enganchado en una, yo te acuerdas que recomendaba ni pensar en los 30 minutos iniciales en este contexto, y nuevamente, tu sostén es la media móvil, vete para abajo, estaba, era como un canal, ¿verdad? Entonces, vete para abajo y entonces vas a estar sacando mucho más con mucha cantidad menos de tres, no quiero que me hagas tanto, ¿verdad? Pagas muchas comisiones y no estás sacando una verdadera ventaja competitiva, por así decirlo, en ese scalping, yo cuando hago scalping repetitivo porque estoy sacando dos a tres puntos, por lo menos, entonces tratar de sacar dos a tres puntos. Me gusta mucho que este retroceso lo hayas sabido cortar rápido, entonces lo pudiste sacar bien, y bueno, de toda esa metralleta, elegiste solamente uno de los tantos intentos que hubo para hacer, de 82 a 84, está bien, y después hiciste para abajo, de 78 para abajo, me gusta, porque fueron muy bien medidos, y están muy bien en definitiva los conceptos, ¿no? De que tú, las medias móviles son tu red de contención, está muy bien hecho. Esto aquí está en definitiva, el concepto está bien, pero el gráfico está muy sucio, lo quiero más limpio, quiero un gráfico más limpio, menos confuso, y aquí en vez de hacer, de que te salte el trail stop, la entrada está bien, sácate los dos puntos, porque en definitiva las entradas están perfectas, pudiste sacar más, y esto aquí, estas entradas están bien, te faltó paciencia, no sé, porque aquí te dejaste slimar, esta está mal, estos por aquí arriba están mal, las entradas eran por abajo, ¿verdad? Por abajo te daba muy bien, porque todo lo que intentaste por arriba quedaste sin dentro, igualmente sacaste los 10 puntos, pero no quiero que me, quiero que repliques el modelo, y quiero que sigas haciendo el trabajo contra la media móvil de contención. Me gusta muy mucho lo que hizo Juan, que quedó atrapado aquí al inicio, en el punto, en la zona de punto de control, pero después muy buena recuperada, muy bien hecha la metracheta aquí, y muy bien hecha la metracheta aquí también, entonces, cuanto más abajo entras Juan, mejor, más posibilidades de sacar, como acá, dos puntos y medio, estos que sacaste aquí de a un punto, era para sacar de a dos puntos y tres puntos, ¿verdad? Entonces, menos es más. Bueno, primer trade del día, stop, igual que yo, y luego aprovechado parte de la metracheta dos veces, y la metracheta para abajo dos veces, y bueno, liquidado el día, pudiste haber sacado igualmente más puntos, ¿verdad? Tenerlo en cuenta que pudiste haber sacado un poquito más. Bueno, y aquí, primer trade del día, stop, igual que yo, esperaste a que se consolidara un poco, de todas las oportunidades de metracheta que hubo, aprovechaste solamente dos, este, ya lo expliqué al inicio, ¿verdad? No era para tomar, más como lo viene como cuchillo apilado, para abajo, y después muy finamente aprovechada la metracheta para abajo, muy bien hecho, realmente para mí está excelente, muy buena cantidad de puntos, ganados, muy, muy bien, está, el concepto está muy bien hecho, la ejecución está muy bien hecha. Gran progreso veo también aquí contigo, Ramón, porque, bueno, primer trade tomaste el mismo stop que yo, luego tu red de contención, la media mobile, muy bien aprendido, muy bien ejecutado, excelente, y luego entraste un poquito arriba, lo mantuviste, saliste, con break even, y después agregaste aquí, y después hiciste parte de la metracheta, aquí y aquí, y aquí y aquí, y bueno, cualquiera de los tres pudiste haber sacado, los que sacaste menos de dos puntos, te diste cuenta que pudiste haber sacado perfectamente dos puntos, ¿verdad? Era cuestión de aguantarlo, no quedarte en un trail stop, sino sacar con tanques, ¿verdad? Y sacar en ese nivel de los 84, 85 y profit. En el caso de Aitor, muy bien, excelente, una fineza, y cómo te has quedado a por más puntos, me encanta cómo lo has hecho Aitor, lo único para señalar es este stop que tomaste aquí, en el cual también conseguido los 10 puntos, pero no me gusta que te hagas aquí, y esto es más cuando viene de muy arriba, un retroceso de muy arriba, yo agarro estos retrocesos a la media móvil cuando vienen de no tan arriba, no tan separados, ¿verdad? es mejor agarrarlos cuando vienen esos retrocesos con mucho menos movimiento para arriba, ¿verdad? Cuando vienen en mucho retroceso, tener en cuenta eso, y más allá de todo, eso había salido del último trail acá, entonces estaba afuera contra el stop, después esto fue un cuchillo afilado, entonces no agarren esos cuchillos afilados, muy bien recuperado igualmente acá, y más allá de todo. ¡Gracias!